Ok, ladies and gentlemen, aquí estoy en Guadalajara con... Ana Sofía Álvarez Mucho gusto, ¿eres de Guadalajara? Sí O sea, lo llaman Tapatía Sí, soy Tapatía ¿Arriba las chivas? Arriba las chivas Ya, pues, pregunta, ¿cuál es la primera cosa que te das cuenta de un hombre? Yo creo que la sonrisa y su altura Sonrisa y altura Ajá ¿Y tú eres soltera? Sí ¿Sí? No te creas, no No, si me meto mi novio No te creas, no, si tengo novio Pero, ¿dónde conseguiste eso? ¿Qué? Tu sonrisa ¿Mi sonrisa? Sí, muy bonita Ah, muchas gracias, gracias Ya, ya, ya